y qué ha pasado aquí hicieron un pedido y lo devolvieron guau hoy estamos full de pedidos estamos aquí esto es una orden y como vemos acá esto es otra orden que vamos a llevar hoy hoy si ahora sí que mi gente bienvenido día de hoy hoy hay mucho trabajo 12 del día hay mucho trabajo ustedes vieron cómo está la tienda está full está full y hoy el contenido de hoy es cuánto viaje podemos hacer en un día trabajando en las aplicaciones simplemente no es la ganancia si no lo viaje hace algo diferente no también aquí viaja ya había aquí y nos vamos a ir documentando a ver cuánto hace así que nada bienvenido a la aventura y vamos a entregar lo primero vamos ya entonces familia como vemos acá tenemos estas dos órdenes de cariota de mel y eso es lo que vamos a llevar entonces así es que sale la cosa y algo bien importante familia ustedes saben que doordash y ahora está implementando los pins a veces acá le dejo una imagen creo que le tiré el capture de que ahora está como uber están copiando a uber con la cuestión del fin eso acá no se había visto por lo menos en chicago quizás pueda hacer que otra persona me diga que sí que eso ya está que sé yo cuánto pero eso se le hacen como a las personas que son liosa las personas que siempre tienen problemas que no pero entregan el pedido que esto y que lo otro pero hay mucho truco sobre eso para que usted no caiga en uno de eso que se lo tuve se lo voy a dejar saber más adelante sobre para que no se dejen etapa y su pedido le llegue así que tenemos esa pendiente así que mi gente nada vamos a entregar está dos órdenes que con esto fue que nos dieron nuestro desayuno y como ya es increíble donde uno tiene que meterse miren ay dios mío a llevar esto hay mi madre digan ustedes oh my god wow oh my god no 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 y esto en serio wow en la casa y exactamente aquí es mi gente hay mi madre miren pero esto metió en una hongala denle like porque me estoy arriesgando oh my god vamos a llevarle voy a llevarle esto y mima gente y así ya entregamos nuestra orden el señor es muy bien muy bien muy nada y me dijo cuídate manejando claro no en español pero wow como yo salgo ahora y dejo sabio ahora gente wow bueno yo me voy a meter por estos lados yo no sé y mi madre primero me lo voy y ahora vamos para acá ok salimos de donde andrea wow ahora vamos a llevar otro pedido familia a ver si no es tan incómodo como este creo que no y es para la civilización que vamos acá y ustedes saben guay seguimos uno dice que uno va para la civilización pero wow luego para casi hay casa bien bonita miren qué bonito se está hacia ahí y todo eso pero miren lo que nos toca monte adentro para allá y aquí chiclada no 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 monte y culebra y mi madre este encabezado se llaman tomando las órdenes incómodas de doradas hay mi madre miren 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 eso lo que hay para acá eso lo que hay para acá ¿no no 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 no? vamos a llevar esto como quiera con dios mi gente me papá miren 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 Uy Nada Seguimos el paso Y mi gente Ya hemos dejado El pedido Ustedes saben cuando son En esta casa así, que son como trailer Wow Que difícil es esto Mi gente, cuando esas casas son así en trailer Usted tiene que comenzar A adivinar, a veces ya le ponen los números Ah, que es este número de trailer Entonces tiene que ponerse a buscar trailer por trailer Miren, yo he traído Aquí órdenes Están estos halidevisistas Y créanme Es difícil Es incómodo, en verdad Wow Pero nada mi gente, miren el truquito Que hay, ya para Uber Y esas aplicaciones Cuando usted va a pedir comida Ustedes saben que a veces La aplicación le manda un PIN Ese PIN Son los cuatro números De su teléfono Hay driver Que le piden el número De teléfono A usted Mira, dame el número de teléfono Para cuando yo llegue A llamarte Y entregarte tu orden No hagan eso No hagan eso Porque la van a marcar Para que estén claros Con todos los días La van a marcar Porque él va a poner Cuando llegue más o menos cerca Poner los cuatro números De su teléfono Y macanajo Para que tengan eso pendiente Tengan eso pendiente Que si no se la van a beber Para que lo sepan Así que Seguimos Con esto Y pendiente No den su número Para que no la maquen Vamos allá Gente Y solamente Unos vegetales Y una salsa Eso es lo que vamos a llevar Así que Fue rápido Esta Mi gente Ya hemos dejado Ya hemos dejado Nuestro Tercer pedido Ahora vamos a buscar Otro más Que nos cae El de White Castro Vamos para allá A buscar ese Así que Vamos allá Seguimos en esto A trabajar Y mi gente Ya aquí Tenemos nuestra orden El de Castro White Y vamos ahora A llevar esta Vamos allá Gente Ya entregamos Nuestro pedido Nunca hay otro más Wow No nos van a dejar parar hoy Vamos a ver Déjenme chequear No Esto no vale la pena Miren Eso no vale la pena Eso va rechazado Rechazado Seguimos Y mi gente Llegamos A perros Tenemos Una orden de aquí Vamos a buscar esa orden Dejar el carro con Dillo No me di ni cuenta Porque no suena ni mucho Así que Vamos adentro Esa cosa rara Ya no me dieron la orden De una vez Estaba hecha Me gusta Sí Me gusta Sí Y mi gente Uy Hemos ya Entregado esta orden A veces siempre uno tiene que leer bien La nota de los clientes Porque La aplicación me decía Que era para allá Que era Pero en la especificación Él dijo No Tiene que entrar por la entrada F Entonces Esos son cosas Que tenemos que tenerla Siempre pendiente Leer los mensajes Que ponen Los clientes Para así no perder Ok Así que Vamos allá Y aquí familia Vamos a llevar Esta pizza Con este Super litro Así que Vamos allá Increíble Hoy no han salido Órdenes Para los montes Oh my god Monti Culebra Y familia Ya entregamos La orden Venga Cinturón Acá Donde Andrea Wow Puros bosques Es que no han tocado En el día de hoy Oye Órdenes incómodas En los bosques Pero nada Seguimos Vamos a darle A par de horitas A ver Y Concluir Para dar Una cotadita Temprano Así que Vamos al flow Mi gente Y acá mi gente Vamos a llevar Este pedido Pedido de Uy 15 dólares Y pico Está super bueno Así que Vamos al flow Vamos a poner El código aquí Para que nos deña La ubicación Seguimos Y hemos dejado Mi gente Ya la orden Estamos Bajando Y miren algo bien Ustedes se fijan Siempre está el 1E Y el 1W Usted cuando quiera Buscar algo Si es el 1E Usted sabe que está En esta fila Y si es el 1W Está En esa fila Así que mi gente Estamos por aquí Y Nos vamos A seguir Y mi gente Estamos aquí Todavía en la batalla Me cayó un supermercado De la aplicación De Instacart Creo que eran 18 dólares No sé No me fijé bien Solamente vi Que la orden Estaba buena Era como 5 5 5 Iron 5 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 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 20 15 14 15 15 17 20 Dordas haciendo montes. Digo, Dordas no, Instacart. Miren esto, familia. Ay, mi madre. Solamente yo. Guay. Ay, ay, ay. Y, mi gente, hemos acabado de dejar la orden. Miren aquí, pop. 18.39 estuvo bien. Un par de minuticos ahí mismo. Nos ganamos esa cosita con Instacart. Y créanme, esto es guau. Esto es, ay, mi madre. Monte, monte, monte. Monte. Yo me imagino cuando aquí neva. Miren, esto tiene que ser un ruidero para acá. Cuando aquí cae nieve. Ay, mi madre. Entonces, a mí me tocó la última casa. Del último de los últimos. Miren. Ya ahí no hay más nada. Esta es la última que me tocó. Ahora vamos para allá metido. Uy, pero para el fondo, para allá. Pero, eh, 18 dólares por menos de, menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Así que, ¿eh? Seguimos, mi gente. Miren qué bonito está todo. Y por aquí hay unos tipos de casas. Hay unos magnates que se vienen a mudar para acá. Psicópata. Ya ustedes van viendo. Miren, miren. Gente, se mudan para acá. Miren para allá. Estos son casones grandotes. Son casones grandes también. Que se ve cuando cualquiera cree que estamos en la civilización. Y ahora hay que coger un monte. Increíble. Pero, nada. Ligamos ahí. Así que seguimos. Miren para acá, mi gente. Cómo juegan, ¿eh? Que hay que ir al paso por esta vaina. Porque si no usted se devalúa ahí. ¡Para abajo! Así es la cosa. Así es la cosa para acá, gente. Miren, ya vamos para la pista. Y esto es pista, mi gente. Pista. Coger pista duro. Vamos allá. Luego de la pista, mi gente. Vamos para acá adentro. A coger un poquito de montes. Para arriba, monte y culebra. Monte y culebra. Monte y culebra. Monte y culebra. Monte y culebra, señores. Miren para allá. Miren para acá. Bien. Molejo. Molejo, monte y culebra. Monte y culebra. No frenar los stops, mi gente. Si usted no frena los stops. Ay, bobo. Seguimos con los montes y culebra. Y ahora, mi gente. Estamos en el 7-Eleven. Hola. ¿Qué tal está acá? Ok. Y nada. Vamos a llevar esto a esta otra orden. Ya que estaba, no, en... Ustedes saben a dónde. Ya hablé. En el monte. Así que nada. Vamos a esperar esto del 7-Eleven. Y seguimos. Sí, mi gente. Tenemos las bolsas del 7-Eleven. Vamos a llevar esto y... Y de nuevo es que nos persiguen. Los, 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 los... ¡Wow! Los bosques. Miren. Es que nos persiguen. No es... No es... No es que los cotarritos son diferentes. Miren. Cada vez que vengo por aquí son vainas diferentes. O sea que... Ay, mi madre. Hoy es un día de bosque. Ya ustedes van viendo. Miren. Que se parece a donde estábamos. Miren. Ahora por aquí son carritos de gol que pasan también. Porque por aquí hay muchas cosas de gol. Pero... Ay, mi madre. No, 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 no. Esto es increíble. ¡Wow! Miren. La cinta bonita, ¿eh? Miren es inflable. Nada. Vamos a llevar esto. Normalito. Miren. Campo de gol ahí. Donde hay. Miren la gente aquí. Donde están. Ahí, Chile. Muy nice. O sea, lo que es que están dando una boda. Miren la alambea aquí. Bacano. ¡Uepa! Miren lo viejo ahí jugando golf. ¡Uepa! Y familia, hemos dejado ya el paquete. ¡Uy! Mi madre. Estamos por un lado. Ya ustedes saben de Andrea. ¡Wow! Familia, miren qué emplanador. ¡Totototototá, miren! ¡Wow! ¡Oh, my God! Y familia, por estos montes, miren. ¡Oh! Nos cae esta orden. ¡Wow! Una orden doble. Vamos a hacerla porque imagínate. Estamos en Ruto Uteo. En Cheleo. Ya casi vamos a romper, mi gente. Vamos a buscar esta de nuevo. Estamos metidos lejos. Pero no lejos, no lejos, no lejos. Sino incómodo con el sentido de que son un bosque. ¿Me entiendes? Que uno está metido. Ahora uno va con una autopista. ¿Me entiendes? Y nada. Miren la gente aquí pasando. Todo el mundo puede pasar. Y así es que se hace. Todo el mundo le da paso al que va. Esto no es a lo loco. Aquí es por las reglas. Gente. Miren qué paisaje. Déjenme saber que a lo que dice está bonito. Es la casita linda. Está bonito eso. Así que vamos a buscar esa orden. Como ustedes pudieron observar. ¡Wow! Y vamos a romper con eso. Rapidito. Rapidito. Y familia. Llegamos ya a nuestro primer pedido. Miren. Aquí también en ese clásico. Está muy duro. Así que vamos a recoger nuestro pedido. Y a seguir. Luego para el otro. Así que vamos allá. Familia. Ya tenemos nuestra primera orden. Así que vamos a buscar la segunda. Y nada. No toca esperar. Nos agarró el semáforo. Mi gente. Miren. Muy duro. Aquí hay carro. ¡Epa! Vamos allá. Y mi gente. Aquí tenemos ya las dos órdenes que vamos a llevar. Miren la bebida aquí. Así que vamos allá. Y mi gente. Así es como. ¡Bop! Como vemos aquí. Nos ganamos esos 12.25. Y. Nos dieron 6 pesos de propina. ¿Eh? Así que. La payola. La casita está bacana. ¿Eh? Nos dieron. 6 pesos. Está bien. Eso sirve para comprar un par de cositas. ¿Eh? Y así mismo cuando yo gente. Compro en los pedidos. De. 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 De aplicaciones. Ya sea Uber. Cualquiera. Yo siempre. Le dejo su. Sus 5 dólares también de propina. Y. Y se sienten bien. De verdad. Yo mismo me siento bien. ¿No? Súper bien. Porque. Son propina extra. Miren aquí. Este lugarcito es bacano. Por aquí. Pero ustedes saben. Montecitos. Montecitos. Y. El chamaquito. Bregodegante. El novio. Se. Que no sirve para comprar un Crazy Puff. Refresco. Y todavía sobra dinero. Vamos bien. Vamos bien. Familia. Aquí tenemos. Una orden de. Wargreens. Que vamos a llevar. Minito. Cerquita. Hemos llevado una cuanta. Me salió una orden. Buenisísima. Pero ya estaba haciendo. Esta. De. De. Instacart. Guau. Pero. No. Vamos haciendo dinero. El paso. Guau. Voy a poner esa orden. Y voy a cuadrar. Guacano. Pero. No. Seguimos. Y algo importante. Que ustedes tienen que saber. Mi gente. En esto es. Yo siempre tengo una listica. Pregrabada. ¿No? Para cuando es un apartamento. Y que hay que subir. Y que calera. Y cosas así. Yo le tengo una cosa. O sea mire. Ya estoy en camino. Con un suborden. Este pendiente. Abajo. Porque. Yo no le subo su escalón. Yo no. Yo no cojo. Solo que ascensor. Y va. No. Yo se lo entrego ahí. Bueno. Ya si. En el mensaje de ellos. En la nota de ellos. Dice que la persona ya. Minus válida. Es una persona mayor. Que si lo ponen. ¿No? Yo ahí si hago. La obra de caridad. Pero yo a esta gente así. Que son cómodos. Que tienen tres pisos. Tres pisos. Si son estos. Siempre le tengo su mensaje. Ya estoy en camino aquí. Para que esté pendiente y baje. Que. El león está llegando. Y ahí están pendientes. De una vez entrego. Y me voy de una vez. Siempre tengo eso ahí pendiente. Porque. Es para rápido esto. Esto no es de que para durar 20 horas. Esperar. Que yo dije que. Ay. Que le mando su mensaje. Está en activo. Y rompemos. Y ya. Y como le dije. Mi gente. Ese mensaje no falla. Yo ya estaba ahí mismo. Esperando eso. Así que. Así que hay que hacerle. Porque si no. Usted va a durar mil horas. Y que estoy aquí. Que se yo que. Yo se lo mando. Dos minutos. Antes de la llegada. Ahí tienen ese mensajón. Que ellos saben que lo que es. Que loco es. Que si no sale. Le dejé la vaina ahí. Así que. Porque si usted hace una orden. Es para que usted está pendiente. Me imagino. A su orden. ¿Verdad? Entonces. Hay algunos que son muy cómodos. Entonces yo se la mando ahí mismo. ¡Vamos! Vamos allá. Miren. Viven así ahí. Y yo se lo mando. A que estoy aquí. Vamos a romper. Le dejó eso ahí tirado. ¿Qué es lo que? Y así es que bregamos. Así que. Vamos allá familia. Seguimos. Miren. Aquí me llegó una orden. De esa diamante. Disparate. Miren. Pero. Es un disparate. Es unos chelitos por ahí. Ahí mismo ya. Pero es un disparate. Vamos a ir a buscar eso. Y seguimos. Pero es un disparate. ¡Guau! Dios mío. Ya familia entregamos la orden. Era el mismo que está. Ahora. Me toca. Una merienda. Aunque ya yo he comido varias meriendas. Pero no la he grabado. ¿No? Aquí nos vamos a meter esta cosita. Para. Tener la fuerza. Y seguir rompiendo. Familia. Miren esta orden que me acaba de caer. ¡Tum! Un 12 dólares y pico. ¿Verdad? Por 12 millas. Voy a ir aquí al dólar. Y que está aquí mismo. El dólar lleno. Está ahí mismo. ¿Verdad? Entonces tengo que ir a un lado a buscar. Es un restaurante. Y después ver. Pero me trae nuevamente. Cerca de aquí. Entonces. Con eso vamos a concluir este challenge. Por lo menos son. Era cuatro horas y media ya. Trabajando. Tomando las órdenes. Y vamos a ver. Lo que tomamos. Lo que ganamos. En esas cuatro horas y media. Así que. Hasta ahí dejaré el challenge. ¿No? Y nada. ¡Wow! Son dos semillas para acá. Que está ahí mismo la primera. Pero la última está. Está lejos. Pero tenemos que volver para atrás. La cogemos. Vamos allá. Y acá familia. Llegamos al dólar lleno. Vamos a hacer esto rápido. Para matar eso. Que lo más lejos que tenemos es ir al restaurante de Love. Pero ya aquí es un solo artículo que vamos a buscar. Y vamos a hacerlo rápido. Gente. Y aquí. Ok. Bien. Esto era lo único que había que buscar. Así que vamos a romper rápido. Para ir para el restaurante. Y. Seguimos. Vamos a pagar esto. Y mi gente. Ya salimos. Uno dura más haciendo la fila para pagar. Que lo que. Que lo que. Entonces ahora vamos para el restaurante. El restaurante es bacano. Vamos a ver si yo se lo muestro ahora ustedes. Vamos allá. Gente. Miren aquí. Llegamos al restaurante. Miren el nombre. Así que vamos a buscar esto. Y vamos allá. Vamos allá. Gente. Y así es el lugar. Así que. Vamos para adentro. Y familia. Ya tenemos acá nuestra orden. Una vaina bacana. Miren acá. Vamos a llevar a este. A ganar nuestra cosita. Gente. Suscríbanse. Compartan. Deben like. Hagan lo que ustedes quieran. Pero hagan algo. Y nada. Está doble en tan grande. Jejeje. Wow. Así que nada familia. Vamos a llevar esto. Y a ganarnos. Y a ganar nuestra cosita. Hablamos. Gente. Y esto es lo que nunca falta. Ustedes saben verdad. El tren de la M. El tren. En el medio de la calle. Y mi gente. Ya hemos entregado. El pedido de 12 y pica pollo. Siempre familia. Tengan los mensajes activos. Ya entre. Me salió un mensaje. Ya que donde iba a cerrar esto. Wow. Le dejo saber ahora. Espera. Se dejan mover. De cuanto es este pedido. Bueno. Nos salió un McDonald's. Ahí mi mito. Lo acepté. Familia. Miren. Este. Estas órdenes. Que estamos haciendo. O este trabajito. Que hicimos hoy. Era realmente para 4 horas. Pero nos tomamos 1 hora. Y como 15 minutos de más. O sea. Fueron como 5 horas realmente. Se quería ver. Que tanto podíamos hacer. Eh. Ustedes saben. Metiendo mano. Y nada. Le voy a dejar saber. Y ahora cuando llevemos este último. Pedido. De. De. De McDonald's. Que tanto pudimos hacer. En 5 horas. Hmm. Que tanto pudimos hacer. Familia. Así que. Nada. Vamos allá. Vamos a buscar este McDonald's. Gente. Esto fue flash. Ya tenemos. Ah. Vamos a llevar esto. Y mi gente. Aquí ya hemos dejado el McDonald's. Y todo eso. Y. Algo bien importante. Ya aquí. Cerramos aquí. Cerramos aquí. ¿No? Entonces. Vamos a hacer los cálculos. De. De esta jornada. Vamos a ponerle 5 horas. Bueno. Nos llevamos 19 minutos. 5 horas. Vamos a ponerlo. ¿No? Entonces. ¿Cuánto pudimos hacer. En la. Aplicación. De DoorDash. En. Vamos a ponerlo 5 horas. ¿No? Pan. 108. Con. 71. Eso fue lo que hicimos. De la aplicación. De DoorDash. Ahora bien. Recuerden. Que tomamos también. Una orden de Instacart. Porque todo esto era. Para DoorDash. Pero. Se me olvidó. Y había dejado la aplicación. De Instacart abierta. Y. Pum. 18. 30. Y pica pollo. ¿No? Entonces. Si calculamos eso. Nos hace. Este equivalente. De 127 dólares. En 5 horas. Ahora. Si lo dividimos. Entre las 5 horas. Boom. Nos sale. A 25. Y una cosita. La hora. Que estuvimos trabajando. En el día de hoy. Dígame usted. Si estuvo bien. O estuvo mal. La hora. La veo más. Que bien. Por lo menos yo. No sé. Otras personas. De los ingenieros. En cálculos. De dinero ajeno. Cómo lo tomarían. En mi caso. Estuvo bien. 5 horas. Que matamos la liga. Tan, 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 tan. Ustedes vieron todo el proceso. Y nada. A darle un bañito. A cortarlo. A descansar. Entonces. Mi gente. Estuvo. Más que bien. 5 horas. Ganarnos esos. 127 dólares. En todo lo que hicimos. Está. Más que bien. Suscríbete. Comparte. Dale like. Coméntame. Aquí debajo. Qué tal. Le parece. Si el equivalente. A las horas. Al pago por hora. Estuvo. Bien. Déjenme saber. En los comentarios. Así que mi gente. Nada. Se me cuidan. Besos para todo. Vamos a seguir haciendo. Este tipo de contenido. Que es de mucho interés. Sé que a muchas personas. Le gusta. Este tipo de contenido. Por eso se lo traigo. Así que mi gente. 5 horas. Matamos la liga. Y esto será. Hasta un próximo. Video. Recuerden. Que nosotros. No teníamos. Todas las aplicaciones abiertas. Porque si hubiese. No tenido. Todas las aplicaciones abiertas. Como. Growhote. Uber. Hubiese. Ya en Uber. Ciento y pico. También. Growhote. Hubiese no tenido. Un 70. Un 60. Por ahí. Y el día. No hubiese ido. Pero. Nada. Simplemente fue. Este experimento. De 5 horas. Así que. Espero que les. Haga gustado. Y esto será. Hasta la próxima. Bye. Ah no. Espérense. Espérense. Familia. Recuerden. Los 6 dólares. En efectivo. Ok. Los 6 dólares. Miren aquí. Que lo tengo. En efectivo. Que nos dio el muchacho. Cuando fuimos a llevar. Creo que fue la pizza. Y otra cosa más. Así que. Fueron. 127. Más 6. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Fueron 133. Eh. Así que. Estuvo bien. Eh. O sea. A eso le subimos. Que fue. A 26. Y algo. La hora. A 26. Y algo. La hora. Así que mi gente. Se me estaba perdiendo esa. Pero ustedes vieron. Verdad. Gracias por ver el video. Hasta el final. Hasta la próxima. Más.